Hoy bienvenidos a Pokémon Espada y hoy tenemos un episodio extra, un episodio especial porque ha salido una nueva actualización, han anunciado los nuevos DLCs, el pase de expansión tanto de Pokémon Espada como de Pokémon Escudo y han incluido un nuevo evento con un nuevo Pokémon que es Slowpoke de Galar. De hecho que lo tenemos ya, mira, el pase de expansión. No, 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 no me lo he enseñado. Va a salir un pase de expansión, sale el primer DLC si no me equivoco en junio el otro en otoño de este año y los tendréis los dos en el canal. Pero antes de eso, han incluido ya un evento con la actualización en Pokémon Espada y ese evento ese evento es en la estación de par. Vamos a ir hacia allí porque se puede conseguir a Slowpoke de Galar y podemos ver al que va a ser el rival, pues no sé en cuál de los dos pases, en cuál de los dos DLCs. Creo que en el primero de ellos. Y si es el segundo, pues es el segundo. La verdad tampoco es demasiado relevante. El problema de este Slowpoke, bueno, el problema, el pero que se le puede poner es que no podrá evolucionar hasta que no salgan los DLCs. Con el primer DLC podrá evolucionar a Slowbro de Galar y con el segundo a Slowking de Galar. Y aquí está el evento. El tren en dirección a la isla de la armadura ha efectuado su entrada en la estación. La isla de la armadura, eh. Robamos a los pasajeros que dispongan de un pase armadura que suban a bordo. Y esta es la rival que encontraremos en Pokémon Espada. Eh, vale. En el pase de expansión de Pokémon Espada. Que son diferentes, la verdad es que los podría haber puesto juntos, eh. También os digo. Que son 30 pavos cada uno. Sí, si te compras el pase de expansión de Pokémon Espada y el pase de expansión de Pokémon Escudo por separado son 60 euros, eh. Ojito, ojito a eso. Hola, ¿qué tal? El pase armadura, por favor. Ahí sí, claro, aquí mismito lo tengo. Bueno, muchas gracias. Oh, y ahí lo tenemos. A ver, Slowpoke de Galar no es que cambie mucho. Entiendo que Slowbro y Slowking sí cambiarán algo más. Uy, un Slowpoke. Ya estamos otra vez. Estos siempre terminan llegando hasta aquí desde la isla de la armadura. Porque es una nueva forma regional, pero parece que solo aparece en la isla de la armadura este Slowpoke. No aparece en el resto de la región de Galar. O sea, la isla de la armadura y las nieves de la corona creo que son el nombre de estas dos expansiones. Vale, pues tenemos a Slowpoke ahí delante. ¿Qué llevo? Nos llevo un Haxorus al 100. Bueno, este equipo es de estar complicatando la Pokédex. Pues hola, ¿qué tal? ¿Te vienes? Ya está, hablo con él y entramos en... ¿En captura? No lo sé. Oye, tú eres el entrenador Pokémon, ¿verdad? Como a ese Slowpoke le dé por ponerse delante de las puertas, tendremos un problemón. Uf, no te haces una idea de lo que pesa. ¿Te importaría atraparlo para quitarlo de en medio? Pouk. ¿Quieres enfrentarte a Slowpoke para intentar capturarlo? Pues claro. Vamos a por ello. Claro que sí. Slowpoke de Galar. Nuevo Pokémon. Nueva forma regional, mejor dicho. No es un nuevo Pokémon en sí. Sí hay nuevos Pokémon en... En estas expansiones que la verdad es que son la hostia. A mí me ha encantado, tío. A mí me ha encantado. Bueno, vamos a tirar una Velocall. No nos vamos a complicar mucho. A mí me ha encantado, tío. Los dos nuevos Regis, tipo eléctrico, tipo dragón. Articuno, Moltres y Zapdos de Galar. Con formas regionales. Eso sí que me parece bastante raro. Porque al final los Pokémon legendarios se supone que son únicos. Y que solo hay uno. Entonces, si solo hay un Moltres, ¿por qué hay un Moltres de Galar? ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo se explica esto, no? ¿Es el Moltres de Kanto que ha venido hasta aquí hasta Galar? ¿Y ha adoptado otra forma? No lo sé, pero es que entonces el Moltres de Kanto no existiría, ¿no? ¿O no pueden convivir en la misma línea temporal, digamos? No sé. Hablamos quizá de realidades alternativas, ¿no? No sé qué explicación le darán a eso. Pero me apetece muchísimo verlo. El problema es que el tema legendarios y ese legendarios antiguos, quiero decir, aparecerá en el segundo DLC. Para ese queda bastante más. Para el junio sí que es verdad que aparecerá... Hay dos nuevos legendarios. Tres nuevos legendarios en Galar. Ahora mismo no sé los nombres. Pero bueno, son el Karateka, el oso Karateka, que evoluciona. Es un legendario con evolución. No se suele ver eso. Pero lo hay. Los hay. Y el otro... Que tampoco sé qué nombre tiene. Que parece como un ciervo, ¿no? Es planta psíquico. En fin, ya lo veremos. Esos dos Pokémon. Esos tres Pokémon legendarios nuevos. Y además supongo que habrá algún Pokémon nuevo. Quizá más formas regionales. Ya hemos visto Slowpoke. Sabemos que va a haber un Slowbro y un Slowkin de Galar. Y no sé, quién sabe si... Más formas regionales, ¿no? Slowpoke tipo psíquico. ¿Vale? No es tipo agua. No es tipo agua este Slowpoke. Gruñido, ácido, bostezo, confusión. Nivel 12. Origen, estación de par. Le gusta luchar. ¿Vale? Pues este es el Slowpoke de Galar. Que se puede conseguir, ¿no? La habilidad gula. Cuando sus PS se han reducido solo a la mitad. En que ya lo vaya a quedar normalmente. Solo se comería cuando le quedase en pocos PS. Bueno, pues ahí... Ahí queda eso. Ahí queda este Slowpoke de Galar. Que lo habrá instalado de la Pokédex. La verdad es que no me he fijado. Supongo que sí. Lo habrá incluido de la Pokédex. Lo que quiere decir que la Pokédex es de más de 400. Que de hecho va a serlo, ¿no? Cuando se incluya los DLC, pero... Pero es el más de 400 ese ya, entiendo. Muchas gracias. No sé cómo habrías solucionado ese entuerto sin tu ayuda. Has estado súper genial. De verdad, la forma en la que has atrapado ese Slowpoke... Lo más guay que he visto en mucho tiempo. Disculpa, espera. He comprobado el pase y todo está en orden. Puedo subir al tren que va en dirección a la Isla de la Armadura. No olvides que debes hacer transborda a medio camino. Vale. Pues ahí está. Bueno, pues yo ahora me voy a la Isla de la Armadura a entrenar... Voy a intentar capturar algún Pokémon poco común. A ver qué tal. Espero que nos volvamos a ver. Hasta otra. Bueno. Me compraré el DLC, así que sí. Nos veremos. Nos veremos en un futuro. A ver. Además de esto... En ese Pokémon Direct de hace unos días... También se anunció el remake de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate rojo y equipo de rescate azul. Y esos, os aseguro, que los tendremos en el canal. Lo que quiere decir que el Pokémon Escudo Harlock, que voy por el episodio 18-19... Se va a retrasar. Se va a retrasar esa serie. Porque dentro de unos días... Ahora mismo estamos en un descanso, digamos, entre series. Porque acabamos en chat hace poco. Y hasta el día 17, que sale Dragon Ball Z de Kakarot, evidentemente no iba a meter una serie ahí. No me daba tiempo. Así que a partir del día 17, Dragon Ball Z de Kakarot en el canal. Y después de eso, pues prácticamente estaremos bastante cerca de la fecha de salida de Pokémon Mundo Misterioso DX. Que es el nombre del remake. Y que tendremos en el canal. Tendremos en el canal desde el día de salida, espero. Así que Pokémon Escudo Harlock, pues se retrasará. Se retrasará un poco. Tengo que decirlo. No hay mucho más que enseñaros. Me gustaría ver el tema de la Pokédex. Se han puesto... ¿Han hecho algo con la Pokédex? Podría haber hecho algo con la Pokédex en plan... Poner como... Pokédex normal y Pokédex de isla de armadura y Pokédex de... De la nieve de la corona. O las nieves de la corona, o como se llame. Pero no parece que haya nada de eso. ¿Y Slowpoke? No, Slowpoke parece que no aparece aquí, eh. A ver si ordenamos alfabéticamente. Si ordenamos alfabéticamente, ¿aparece Slowpoke o no? Slowpoke... No me he fijado, eh. Si lo he registrado o no. La verdad es que no me he fijado. No. Debería aparecer aquí. Debería aparecer entre Slygu y Slurpuff. No aparece Slowpoke. Bueno. Supongo que... Cuando salga la expansión, o quizá dentro de la expansión tienes una Pokédex específica de ahí, ¿no? La verdad es que no es como funcional, la verdad. Es un poco raro. Pero, bueno, pues eso es lo que tenemos. Ese Slowpoke de Galar. Que lo tenemos en el PC. ¿Verdad? Lo tenemos aquí en el PC. Bueno, pues nada. Pues Slowpoke de Galar que... De momento, evidentemente, no podemos evolucionarlo. Pero en algún momento, pues sí que podremos. Aquí lo tenemos este Pokémon que... Que la verdad es que ahora mismo no sirve de mucho. No sé. Esto simplemente entiendo que es un guiño a los DLC que llegan. Pero no es más. Porque este Pokémon no se puede evolucionar. Y entiendo que en esos DLC este Pokémon aparecerá, ¿no? Entonces no... No creo que sirva de mucho este que hemos atrapado aquí. Pero ahí queda. ¿No vamos a ir a Silvestre antes de acabar? Pues no sé. Por si hay alguna incursión. Pues mira. Pues completamos el vídeo con una incursión y... Y poco más, ¿no? Porque... Para llegar a 10 minutos, ¿no? Ya sabéis que eso siempre es importante aquí en YouTube y... Y oye, pues para... Para completar. Para completar este vídeo. ¿Por qué no? Bueno... Y para deciros que los DLCs los tendréis en el canal. Este es el... Creo que la serie duró 38 episodios. Este en principio será el episodio 39. Y el episodio 40, pues será el primero de DLC. Hola, ¿qué tenemos aquí? ¿Me interesa? Mira, un Deliver. Vamos a enfrentarnos a este Deliver. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a enfrentarnos al Deliver y con eso dejamos el... El episodio de hoy. Por cierto, los tres iniciales de Galar tendrán Gigamax. Lo que no sé es si tendrá Gigamax, por ejemplo, este Cinderace, que es el nuestro normal. No sé si... Sinceramente no sé si tendrá Gigamax. Tendría que haber hecho... Sí. Tengo que conectarme si quiero que sea una línea. Aunque tampoco sé... Mira, es un Deliver. Creo que no se va a unir nadie. Le he dado otra vez a... A ver, todo listo. Todo listo, no se va a unir nadie. No se va a unir nadie. Joder, me he dejado al Haxorus, vale. Vale. Me va a reventar Deliver. Me va a reventar Deliver porque voy a hacerlo rápido, tío. No tengo nada que hacer contra este Deliver, eh. Tipo yo lo llame. Me va a destrozar. Por mucho nivel 100 que tenga yo a Haxorus... Pinta mal. Con Cinderace habría sido otra cosa. Anda, mira. A empezar ya me pone escudos este Deliver. Pues estamos muy bien, ¿no? Estamos... Estamos perfectos, vaya. El enfado... A ver, el enfado no es poco eficaz. Es eficaz, sin más. Le reducimos el ataque. Venga, vamos a hacer Maxidraco. Nos acompaña un Snorlax. Un Delmais. Y no me he fijado cuál era el otro. Nos acompaña Snorlax. Delmais. Bueno, Snorlax bien. Delmais mal, tipo planta. Débil al hielo. Y al volador. Es débil a los dos tipos de Deliver. Y después el otro Pokémon que nos acompaña. No me he fijado cuál es. Maractus. Pues otro que es débil también a los dos tipos de Deliver. Increíble. Vale, golpe bajo, golpea. Maxidraco. Vamos a ver cuántos escudos le quitamos. Espero que un par de ellos, ¿no? Por lo menos. Vale. Sí, no está mal. No está mal. Lo que pasa es que el Deliver ese es Maxiciclón. Vale, a mí no me va a atacar. De hecho, he atacado a Snorlax. Que resiste el volador. Podría haber atacado a Maractus y lo habría reventado. O del Mais. Gracias. Deliver. Presente. Vale, no me va a quitar mucho. Y ventisca. Esto golpea a todos. Esto golpea a todos. Y fuerte a tres de nosotros. Eso es malo. Eso es bastante malo. Vale. Fuera eso. Le bajamos las defensas a Deliver. Igual hay alguna posibilidad de hacerlo, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Giga Impacto. Ojo, ¿eh? Ojo, igual lo hacemos, ¿eh? Igual lo hacemos con Haxoros. Vale. Escudos de nuevo. Cuatro. Vamos a ver. Ataca con golpe bajo. Bien. Vale. Es probable que el Maractus caiga en este turno. Incluso que el Mais también caiga en este turno. Vale. Max y Draco. Le quitamos bastante y dos escudos. Y ahora ataca de Deliver. Ojito. Ataca de Deliver. Snorlax va a aguantar. Va a aguantar, pero con la ventisca. No sé yo, ¿eh? Ojo, porque se puede hacer una triple kill con una ventisca. Pico taladro. Vale. Me la va a hacer a mí. Vale. Giro bola. Vale. No ha hecho el tercer ataque. Pues mejor para nosotros, la verdad. O sea, vuelve a perder el escudo. Pierde vida. Baja por las defensas. Y Deliver va a caer. Sí, sí, sí. ¿Ha fallado el ataque Snorlax? ¿Ha fallado el ataque Snorlax? ¿Y no se ha hecho una triple kill? Pues, por muy poco. No sé qué ataque ha hecho. Ha hecho viento hielo, ¿no? Si nos ha bajado velocidad creo que ha hecho viento hielo. No lo sé. No me he fijado. Vale. Pues va a caer en este turno Deliver. Pensaba que no íbamos a poder. Max y Draco para este Deliver. Y con eso vamos a terminar este vídeo. Snorlax se va a su casa. A ver si lo atrapamos. Oye, igual sale un Deliver aquí de 6 de Yuwe. Igual tenemos esa suerte, ¿no? Habría molado que hubiese salido Saini, eh. También consigo. Pero no hemos tenido esa suerte. Max y Draco para Deliver. Y Deliver al carré. Bueno. Hemos ganado porque tenía Haxorus al 100, eh. Que si no, ni de coña. Vamos a intentar atraparlo. Molaría que se atrapase. Y que fuesen 6 Yuwe perfectos. Ocaso Ball. Ocaso Ball. Ocaso Ball y Deliver que se ha ido la Navidad. Pero sigue aquí. Sigue aquí. Y a ver si viene. Sigue aquí y a ver si viene. Con nosotros. A ver si viene. A ver si viene Deliver. Tema Deliver. He capturado varios. Pero ya que hemos hecho la incursión. Una incursión de 5 estrellas. ¿Por qué no atraparlo, no? Podría estar bastante bien. Podría estar bastante bien. Deliver se atrapa. Y ahora solo queda ver qué Yuwe tiene. Y si realmente me ha servido de algo esto o no. Realmente era para completar un poco el vídeo. Mira, nos hemos llevado Caramelos Experiencia. Una piedra de hielo. Que no está mal. Porque muñecos. Ventisca y rayo de hielo. Como discos técnicos. Eso está realmente bien. No quiero ponerle un mote. Lo voy a enviar al PC. Porque si no, desde los datos no puedo mirar los Yuwe que tiene. Y lo último que vamos a hacer en este vídeo de hoy. Es ver qué Yuwe tiene. Este Deliver que acabo de capturar. Y que tiene 5. 5 Yuwe perfectos. Y el nivel Tiramax al máximo. Oye, pues ni tan mal. Nivel 70 también este Deliver. Oye, ni tan mal. A ver, yo no voy a usar un Deliver para nada. No creo que use un Deliver para nada. Pero, oye, no está mal. No está mal, ¿vale? 5 Yuwe perfectos. Y el nivel Tiramax al máximo. Bueno, pues nada. Pues con este Deliver dejamos el episodio. El vídeo de hoy. Hemos visto ese Slowpoke de Galar. El nuevo evento este que han puesto con la actualización. Y ya solo toca esperar a junio a que salga ese primer DLC. Y que lo podamos disfrutar aquí. En el canal. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad